No, no, te estoy diciendo, nos falta este y nos faltan otros dos programas, échale la cuenta y ya. ¡Ah, qué chido que nos encontramos, mis chamacos! Para comernos un pollito que ya viene desplumado. Se han de acordar ustedes, y si no lo traen fresco en la memoria, ahorita se la refresco de volada. No tendrá ni un mes cuando intenté aquí, aquí mismo, frente a ustedes, interpretar un discurso del general Cienfuegos, donde dejaba entrever que la circunstancia del ejército mexicano no le estaba cuadrando ni tantito. ¿Se acuerdan? Bueno, el general medio planteaba el malestar, pero no completaba el argumento. Y yo, pues le completaba el mensaje que, según yo, no se animaba a soltar de su ronquísimo pecho. Bueno, les cuento a mis niños que no pasó ni un mes para que el secretario de la Defensa Nacional, en un golpe de aire, soltara por fin esas piedras que venía arrastrando. ¿No me creen? Oigan esto. ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben y yo lo tengo que decir, no pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Bolas, don Cuco. No lo dije yo, lo dijo él. Después de 10 años salieron a relucir las palabras mágicas. No, porque no se hubieran dicho, se han dicho 5500 veces desde aquella despatarrada ocurrencia de usar a las Fuerzas Armadas como policías. No, no, lo está diciendo el general. Alzó las dos manos para regresar a hacer nuestras tareas constitucionales. Ojo, lo dijo él, no lo dije yo. No pedimos estar ahí, lo dice él. Se refiere a las calles. No estudiamos para perseguir delincuentes. Lo dije él, no lo estoy diciendo yo. Y claro, ya vimos como en 10 años nadie es capaz de armar una policía digna. Pero eso sí, eso sí, hay gobernadores prófugos que dejaron encuerados a sus estados. Y pues entonces, ¿cómo chingados iban a levantar una respetable policía? Al final, todos esos prangianas acaban diciendo lo mismo. Es que no nos alcanza el presupuesto. Pues, ¿cómo les va a alcanzar? Unos ya se lo picaron y otros lo desaparecieron por puras razones extrasensoriales. Miren, miren cómo se resume una década de estupideces y muerte. Como los policías no están capacitados y además las policías están infiltradas por el crimen organizado, pues sácate a las fuerzas armadas de los cuarteles en lo que armamos una policía capaz. Y como en 10 años nadie ha podido levantar una chingada policía que sirva, ahora resulta que sería una irresponsabilidad regresar a militares y marinos al lugar donde verdaderamente corresponden. Ustedes díganme, ¿alguien en estos 10 años habló de estado de excepción? ¿De desaparición de poderes? ¿De hasta dónde llega el narcodinero en el sistema? ¿Alguien habló del estado fallido? Pues no, porque podría pensarse en el extranjero que México es un verdadero desmadre, ¿no? Todas las herramientas que necesitas para poder legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle están en la Constitución. Ahí están. Pero usarlas y decirle a las cosas como se llaman no es muy propio de la hipócrita clase política mejinaca. Por lo mismo, ahora se está buscando un mentado marco regulatorio para que los militares sepan de dónde a dónde pueden operar sin que chille la marrana, ¿no? Y que todo parezca civilizado y que todo parezca bien normal. Oigan ustedes lo que requiere el general. Necesitamos que el Congreso, particularmente el Senado, quien debe definir cuáles son las tareas de las Fuerzas Armadas, nos diga con precisión qué quieren que hagamos, porque estamos en la incertidumbre, no hay nada. Dijo el general, al Senado le corresponde. ¿De qué tamaño estará la pelota? Que ahorita los senadores y los diputados ya se unieron en un solo frente. Y van a decidir cuál es la Cámara de Origen porque no quiere nadie esa papa caliente en las manitas, ¿no? Fíjense cómo se está poniendo la cosa. El supremo jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de todos ustedes, Henry Monster, quiso hacer algunas precisiones para que las palabras del general Cienfuegos no se fueran a malentender. Así lo quiso dejar muy claro el presidente de todos ustedes. Eso, óiganlo. Más allá del contexto o de la descontextualización que hubiesen hecho de lo que él expresara, coincido plenamente con él. Puta, este sí, sí, este sí. Yo, yo, sí, sí. Así es, sí, sí, sabemos. Es un problema del audio. Sí, pero bueno, no te preocupes. Para aquellos que no tienen los conocimientos para poder entender este tipo de aclaración, los que no tienen la altura de sabiduría para poder entender estas palabras que son más que claras, vamos a repetir el inserto para que se queden ustedes tranquilos con la aclaración del presidente. Venga. Mira, ya no me defiendas, manito, señor juez. Yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se me quiera tomar por tomar que así sea. Este individuo desde un principio se vio la mala intención, señores del jurado. No, no, no quiero tampoco. ¿Por qué? Mire usted, a usted le consta, yo tengo un... A usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaje en esta forma porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada porque ya me canqué materialmente. ¡Orden! ¡Orden! Bueno, 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 mis niños, tuvimos una confusión con el monólogo. Pero finalmente, pues no podía quedar más claro, ¿no? Oigan bien, mis chamacos, una década después, una década con 174 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos y 50 mil huérfanos. Diez años después, el tal marco regulatorio ya está en manos del Congreso. Chamacos, si son creyentes, recen. Y si no lo son, también. Porque bien sabemos que una promesa seductora y 30 doblones de Belzebú podrían lograr que legisladores amátridas y desarmados inicie la militarización gradual de México que acabaría partiéndonos la madrecita querida, dulce, buena, santa, virgen y mártir de todos ustedes. ¡Orden! ¡Yay! ¡Ha, ha, ha!